Esta vez fuiste tú, por gusto y sin razón Quien sin compadecer, se marcha Perdona, pero no podría continuar, yo te ofrezco amistad La nota podría ser igual Lo que ahora yo recibo es leal, se parece poco a ti en verdad El amor no ha visto lujos, ni los ricos pudieron amar La quiero a ella, es diferente, vive siempre los momentos que conmigo están La quiero a ella, porque tiene lo más lindo de mujer que su corazón La quiero a ella, si me quiere, por mi todo lo pierde Ella, si nada cambió me da su amor Me da su amor Me oyes, todo lo da por mí, por eso la quiero a ella Te agradezco pues conmigo, tu intención Pero está ocupado ese lugar, como amigo estoy contigo La quiero a ella, es diferente, vive siempre los momentos que conmigo están La quiero a ella, porque tiene lo más lindo de mujer que su corazón La quiero a ella, si me quiere, por mi todo lo pierde Ella, si nada cambió me da su amor Me da su amor ¡Arre!